El cantautor más importante de Latinoamérica, Ricardo Arjona, Metamorfosis World Tour. Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de abril, récord absoluto, más de 25.000 entradas vendidas y a pedido del público. Cuarta función a la venta, domingo 22 de abril a las 20 horas en Movistar Arena. Precios populares, entradas disponibles a través de Sistema.ticket. Es otra producción de Phoenix Entertainment Group.